Ha llegado la muerte. ¿Cuánto vale? Témele al dios de la muerte. Muerte desde arriba. ¿Tienes algo para matar? Te escucho. ¿Cuánto vale? La vida del dios de la muerte es muy intensa. Demonios, me quedé sin estimulantes. Estos propulsores me queman el culo. No tengo tiempo para sangrar. No existe un mejor precio. Llame al Kissing. Traigo el dolor. Y la pisa en 30 minutos. Si no es gratis. Hago gente muerta. Ando sin calzoncillos. Hacia Tarzones y más allá. Creía que iba a ser recuperador, no exterminador. Imagínate mi sorpresa. Control terrestre a Mayor Tom. Ah, me gustas. Por eso voy a matarte al final. Voy, voy. Hagámoslo. Oh sí, nena. Ah, ¿eso es todo? Hecho. En camino. Nada que no pueda manejar. De acuerdo. Está bien. Desde luego. Claro que sí. Hecho. Aquí viene el dolor. Voy a divertirme un poco. ¡Jerónimo! Ahora sí se armó. Un mundo de dolor. ¡Ataque y retirada! ¿Nos quieres allá arriba? Pide una nave de transporte. No puedo saltar tan alto. Me encantan los planes sin fisuras. Detesto estar enjaulado. Volví. Pierdo el tiempo. Estamos jodidos. Esto no es bueno.